Si es que no ha dado tiempo utilizarlos en un mes, se los se ha alargado tres veces. En dos días ha pegado un estirón tan, tan grande que ya no le sirve. Mira estos zapatos nuevos y ya le van pequeños. Nada, no le viene nada de los zapatos, de los calcetines. Y esta faldita en solo cuatro meses se le ha quedado casi. Petit Suisse de Danone les ayuda a crecer.